Una reunión bastante larga, pero a la vez es corta, porque con todo lo que amerita resolver acá en el distrito, nos quedamos cortos de tiempo. Pudimos acordar una reunión de UGD el día lunes, que tampoco va a resolver nada, sino que pedimos que se agilicen esas reuniones para resolver los inconvenientes que existen en el distrito, que son un montón, como yo te digo. Se trabó, tal vez, la discusión en un momento en el cual se habían corrido rumores que el jefe inspector había hecho una denuncia, que había hecho esa reunión de UGD el día viernes, bajo presión. Nosotros no lo consideramos de esa manera y le exigimos una disculpa abiertamente, porque somos docentes nosotros. Y en ningún momento se lo insultó, se lo empujó, se lo puso bajo coacción, de nada. Nos levantó el FUD, volvimos, que si no nos daba las debidas disculpas que nosotros considerábamos, continuábamos con la reunión. Aceptó, aceptó dar las disculpas públicamente, pudimos reanudar y hacer uso de nuestra reglamentación, que cualquier director que crea que exista algún inconveniente dentro de la escuela, que pueda perjudicar la integridad de los alumnos, docentes, tiene la plena libertad de cortar las clases y automáticamente derivar el inconveniente hacia las entidades, en este caso el consejo escolar, que resuelva la falla existente y que den una habitabilidad certificada para que se den las clases normalmente directamente en las escuelas. Es muy lamentable estar en esta situación después del fallecimiento de los dos compañeros en Moreno, eso es lo que duele mucho. ¿El inspector jefe había hecho una denuncia en la comisaría también? Rumores, pero lo había, de palabra lo afirmó en la reunión. No, en realidad eso nos molestó mucho porque no fue así, somos docentes, somos personas que nos manejamos con la palabra y no podíamos seguir en esa, una reunión diciendo que nosotros habíamos actuado violentamente, cosa que no lo fue, está todo registrado. Bueno, Nazareno, bueno, entonces, básicamente las escuelas se van a ir, digamos, abriendo otra vez las clases a medida que vayan teniendo la certificación de que no tienen problema de habitabilidad. A ver, ¿habitabilidad? Sí, al momento de la apertura de la reunión, certificadas notas de escuela eran 14 escuelas, con problemática de gas. En el transcurso de la reunión se fueron acercando notas de otras escuelas con problemáticas. Ahora, el inconveniente mayor, como para decirlo de una manera, es la pérdida de gas, pero también hay denuncias, o sea, notas que dicen que hay escuelas que tienen peligro de electrificación. O sea, la norma dice que el director tiene la potestad de suspender las clases y ve en riesgo la integridad física de los que concurren a las escuelas, que son varias. Nosotros ya debimos un carpetazo, hay nuevas demandas de las escuelas. Lo que exigimos es poder enseñar y aprender en un ambiente digno. No puede ser que tener que ir a una escuela sea una cuestión de vida o muerte. No lo aceptamos y no lo vamos a aceptar nunca. ¿Hubo muchas presiones de inspectores y dirigentes políticos, digamos, hacia los directores para que levanten las sustancias de clases? Lo que nosotros decimos en esa acta del día viernes, en el punto número 5 de ese acta, es que no queremos más aprietes ni amiguismos dentro del distrito. No puede ser que una norma o una indicación de una autoridad tenga que ser aplicada a rajatabla vulnerando derechos. Así que nosotros lo pusimos de manifiesto y esto es algo que creemos y que vamos a trabajar para que nos surja. Que no haya ningún inconveniente de ningún docente que tenga que decir, bueno, mirá, acá hay un problema y se cortan las clases, porque cortar las clases es salvavidas, no es otra cosa. Así que, bueno, lo que pudimos hacer fue romper ese cerco que había vía mensajes de WhatsApp, vía telefónica y notas que caían en saco roto. Esperemos que se pueda revertir esa situación para trabajar para la comunidad de General Rodríguez y de nuestros alumnos.